¡Gracias precioso! ¡Gracias precioso! ¡Gracias precioso! Traña tu obra, oh, oh Cuando veo los hielos Obra de tus dedos La lunda y las estrellas Que tú formaste los hielos y la tierra La lunda y las estrellas La lunda y las estrellas La lunda y las estrellas Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor Te alabo Señor, con toda mi nariz Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor Estoy en su amor Estoy en su amor, en su amor Estoy en su amor Estoy en su amor Estoy en su amor Estoy en su amor ¡Gracias! ¡Gracias!